...comercio, y el arbolito, fíjate que bonito está, el dibujo está enorme, y si tú estás detrás de mí, ahí al rojo, es que empieza la llamada pita de oro, que va a chiquitar a mis espaldas. Bueno, Javier, espero complacerte y que disfrutéis mucho esta Navidad, que tu negocio siga prosperando y que Radio Grande, y digo que, ahora se me olvidó, hablo tuyo, hombre, que estas cosas de la Villa de Grado. Grado Noticias. Grado Noticias, que cada vez prospere más, así que un fuerte abrazo, viva Grau y todo el consejo, y todos los que esto vean, mucha salud, mucha suerte, feliz Navidad, y un próspero y feliz año nuevo, con mucha salud para todos. Un abrazo, bye bye, adiós. Un buen amigo, llega a todos los confines, estamos en un lugar de Miami que llaman Coral Cables, tenemos el arbolito este que estamos en una zona delante del ayuntamiento, el ayuntamiento de esta ciudad que se llama Coral Cables, Javier, fíjate que Javier es Coral Cables, tenemos una zona ahí comercial, a mi espalda, que llaman la Milla de Oro, es una milla donde todos son comercios, y el arbolito, fíjate que bonito está, el dibujo es más enorme ese, y si tú haces atrás de mi la Milla de Oro, pues empieza la llamada Milla de Oro, por ahí se miran a mis espaldas. Bueno Javier, espero complacerte y que disfrutéis mucho esta Navidad, que tu negocio siga prosperando, pero no.